Muy bien, ¿cómo están? Estamos con el PV, estamos con Sivir, Sivir Inquisidora Y como veis, la skin así, hostia, o sea, está la cosa curiosa El pelo es un poco feo, lo único, el pelo, uff, flojea un poco, que pena, ¿verdad? No sé, a mí el pelo me parece que no le pega, o sea, es blanco, bien, le pega con la skin, con el plata Pero es que tampoco, es un pelo un poco raro, ¿verdad? Es como pelusilla el pelo, es como un poco pelusilla el pelo, en fin Es una skin genial, o sea, el boomerang este es una puta pasada Joder, ¿qué os puedo decir? Yo suelo usar mucho Sivir, sinceramente, suelo usarla mucho Y la verdad es que, joder, he visto boomerangs chulos, y luego está este, o sea, está guay, está guay, está guay, está muy guay Y bueno, esa skin amarilla, de 750 RPs, y como sabéis, pues no cambia nada No cambia nada Básicamente Animaciones La segunda animación Le baile Baile No te llevo baile Tampoco risa, what the fuck No me hace caso el baile, es un poco raro Ahora sí me hace caso Bueno Una skin muy chula, aunque, en fin Carece de todo tipo de animaciones Y vamos a subir el 6, así cambia la ulti o algo así Vamos a subir el 6, os digo No cambia nada, básicamente solo cambia la W Esto no, pues eso, siempre te cambia lo que es la skin, o sea, lo que es la Le boomerang Y cambia, mínimamente cambia los efectillos de la W Mira a ver, mira, vais a ver ¿Veis los efectillos esos que hay? El efectillo ese que hace, pues solo cambia eso La E no cambia para nada Y la ulti pues Bueno, la ulti cambia el efecto ese Solo cambia eso Solo cambia el efectillo ese cuando corres Sin más O sea, tampoco es que sea gran cosa lo que cambia, eh No es nada para tirar cohetes, ni mucho menos Pero en fin Es una skin normalilla y todo cambio sea Bien recibido Cuando digo normalilla me refiero a que es una skin Para ti ya Yo que sé Que para valer poco merece la pena Merece mucho la pena Esta skin de civil es una maravilla Vamos a morir, que os parece Vamos a morir Como tiene que ser Bajo torre Bueno Ahí tenéis el boomerang Me os ha gustado la skin Nos vemos en el siguiente vídeo